Este lugar está devastado. Este lugar está devastado. Este lugar está devastado. Estoy en algún tipo de cantera. Excelente. Simplemente pasen la trituradora. ¿Ahí estás? Ven conmigo. Simplemente pasen la trituradora. Simplemente pasen la trituradora. Simplemente pasen la trituradora. Hay que aflojarlo primero Hay que aflojarlo Hay que aflojarlo primero Hay que aflojarlo primero No temas Hay que aflojarlo primero Ciertos materiales son esenciales Para la producción de núcleos Son raros en la tierra Pero las estructuras cristalinas que necesitamos Son comunes en Edén lejano 29 de abril de 2053 A Víctor y a mí nos tomó una semana Llegar a los vehículos de suministros En la zona de aterrizaje Tuvimos que rodear un desprendimiento rocoso Del que no teníamos registro Pero la mayoría de los núcleobots están bien Y gracias a Dios Y gracias a Dios el núcleo Cuidado, esos núcleos están en el modo de ataque ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Por aquí, Seth! Debe haber una forma de subir. Veamos qué hace esta consola. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí, Seth. Vengan. Parece que faltan los núcleos de energía. Debe haber una cámara de incubación por ahí cerca. Deberías encontrar muchos núcleos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Regrese! ¡Gracias! 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 Tiene que funcionar. Una mejora de munición amarilla. ¿Genial? ¡Gracias! ¡Gracias! Parece... Kyde, estoy en la cámara de incubación. ¿Cómo ves? Es increíble haber tantos núcleos recién porjados Pues... La mayoría de los núcleos no están Todos este lugar se ve Destruzados ¿Qué habrá pasado ahí? 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 ¿Por aquí? Vamos a... ¿Qué habrá pasado ahí? 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 ¿Qué habrá estado ahí? ¡Gracias! 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 ¿Sobtón 2? Volvamos al analizador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado, rodillos. ¡Gracias! 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 El núcleo prismático. Veamos qué es ese sonido. Jun, si alguien arreglaría las cosas, sabía que serías tú. ¡Papá! Kai, ¿oíste eso? Eran voces saliendo del núcleo. Tal vez es una transmisión de las naves en órbita. Solo veo un muro de codificación de Mandate. No tengo suficiente energía en mi raptador para deshidrarla. Pero conozco un lugar que sí. El núcleo sobrecargó el analizador. Tienes que encontrar la forma de apagarlo, antes de que se vuelva crítico. La explosión podría destruir toda la fundición. Bien. Veo... celdas de energía. Parece que se están sobrecalentando. ¡Destámonos! ¡Rápido! ¡Vamos! Kai, ya lo hice. Pero el analizador sigue como loco. Debe haber más celdas del otro lado de la sala. Zed, ya. Nosotros podemos. Sí. ¡ Vàes tipo. sidней chati! ¡Poncionó! El nivel de energía está bajando. Pensé que te perdía, Yul. Buen trabajo. ¿Y dónde podemos descifrar la codificación que colocó Mandate en el núcleo prismático? La torre de Eden lejano. Fue construida para controlar el proceso de terraformación, así que debe tener computadoras muy potentes. Hay un tranvía en la parte de atrás de la fundición que va directo a la torre E. Nos vemos ahí. Bueno, suena bien. Seth, vamos. A su capacidad máxima, la fundición podría producir cientos de núcleos cada mes. Se empacarían y se enviarían a todos los rincones de Eden lejano. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Un riel de tranvía. Este debe ser el lugar. ¡Añancencio te dados! ¡Tocas más! ¡Sí, Seth! ¡Qué paisaje! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Por aquí, Seth! ¡Zeth, vamos! El tranvía debe estar en la Torre E. Con esto debe regresar aquí.